¡Wow! Estar en la semana final es como un sueño realmente. Bailamos ha sido primero para mí la oportunidad de poder ayudar a una fundación maravillosa como Bar de Cristo. Ha sido una escuela también, he aprendido muchísimo. Javier es maravilloso, es una gran persona, es un gran amigo y es un excelente bailarín. Si ustedes piensan que Dora es sencilla en pantalla, pues fuera de pantalla es el triple, o sea, es un ser humano espectacular, Dora. La presentación o el baile que más disfruté fue el contemporáneo cuando dimos el mensaje a la no violencia. Poder llevar ese mensaje para mí fue grandioso. Decirles que para amar a alguien más, primero debes amarte a ti misma, si no no puedes entregar amor. Me llevo una muy linda experiencia desde acá, es más, bailamos dos, me llaman ya.